Yo soy una hija mía que vive con un agrónomo y él fue el que vino aquí y me dijo, yo necesito esa tierra. A través de él porque conocí a Manuel. Nos dimos cuenta que pudiera existir la posibilidad de que en estas zonas desprotegidas, en estas zonas áridas, que aquí no se da nada, pudiera hacer que este producto tuviera éxito. Le dije ahí, digo, bueno, santo, ¿pero usted cree que la hay casparas de arena en estos terrenos? Dice ahí, no, esta es la tierra que yo ando buscando. Digo, bueno, no hay problema, métale más hierro. Fue de muchos estudios, trajimos estas plantas para hacer una prueba en el país, en la zona donde a ellas les gusta estar, que es aquí en Montecristi. Cuando está más seco aquí, entonces que ya está verde, ¿verdad? Y al no necesitar agua para esto, es una protección garantizada al recurso hídrico de la zona. Pero la gente está desesperado, pues metense en la siembra de eso. Una visita que hizo el presidente en enero del año pasado, conoció el proyecto. Le planteamos la posibilidad de que esto pudiera masificarse, que a él le pareció bien, de financiarle a pequeñas cantidades de plantas, a agricultores humildes de esta zona. Es una felicidad que ha venido a la comunidad. Que todo lo que pueda sembrar, 10 o 12 tareas de esto, ya tiene el sustento de su familia y el desenvolvimiento de vida, para que la vida tenga. Entonces se aprovecha todo, hoja, la flor, el fruto, todo, todo, todo. Es una mata totalmente de nobre. Nosotros tenemos ya contratos para venta de todos los productos, especialmente Argentina, Brasil, Venezuela. Aquí se importan más de 20 millones de dólares, desde Marruecos, Europa y Alcaparra. Lo que queremos lograr con este proyecto es que todas esas cifras se queden aquí, dinero producido aquí por productores de nuestra zona. Que hoy sobre todo a otras personas que quieran sembrar o implementar algún tipo de producto nuevo, que lo prueben, que lo intenten. Tenemos zonas secas, tenemos zonas húmedas, muy lluviosas, tenemos de todo. Gracias. 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 Gracias.